Los fuertes aguaceros de los últimos días afectaron significativamente la producción en Pérez Celedón, sobre todo al café y granos como maíz y frijol. Por esa razón, tanto la Comisión de Reactivación de Café de Pérez Celedón y las asociaciones de productores de granos básicos de frijol y maíz de los cantones General Eño y Bonaerense solicitaron que se incluya a ambos dentro de la aclaratoria de emergencia por la afectación que están registrando. En el caso de granos básicos se elevaron el tema a los comités locales de emergencia de estos cantones. Y en el tema del café, el asunto ya lo conoce el ICAFE. Indican que hay preocupación con la afectación directa de las condiciones climáticas ocasionadas por el huracán Oto sobre la producción, ya que son visibles los daños ocasionados, pero se prevé que la afectación sea mayor en la entrada de la época seca. Por esa situación se dejarían de percibir solo en el café 2.200 millones de colones. Bueno, hay una situación de emergencia, digamos, con el huracán Oto, nos habían puesto a Pérez Celedón dentro de alerta roja, a no haber un impacto en infraestructura, en caminos, en puentes, ¿verdad?, o muertes, entonces nos sacan de ahí, pero sí un impacto en la producción. En café estamos hablando de 50 mil fanegas, que si le ponemos un precio 45 mil, digamos, de mancha, son 2.200 millones que no van a andar en la economía Pérez Celedón. En el tema maíz la situación es muy complicada, la producción prácticamente se perdió. El tema de granos básicos es sumamente afectado, estamos valorando y haciendo números abajo de que tal vez haya un 30% de producción del 100%, y en tema maíz ya tengo fotos que nos han pasado donde toda la cosecha de maíz se va a ir a la tira, como decimos en el campo, son 60 mil quintales lo que se esperaba, ¿eso qué implica?, que hay 1.800 familias en el tema de granos básicos que no van a tener con qué sobrevivir el otro año. Por ello le solicitaron al presidente de la República que analice este tema para que ambos cantones sean incluidos y así que los productores cuenten con el apoyo. Hablé con el presidente de la República pidiendo que Pérez Celedón y Buenos Aires estén incorporados dentro de la declaratoria de emergencia, porque digamos, la afectación socioeconómica es enorme y repito, si no hubo daños de infraestructura, sí tenemos un daño socioeconómico que puede ser todavía más costoso a nivel económico en la parte de estos dos cantones referidos. En este proceso se cuenta también con la colaboración de la Unión de Productores y Actividades Varias y se está a la espera de la respuesta de las autoridades.